esta conferencia complementa la de la del domingo pasado que realmente fue una conferencia espectacular no digan que no es una conferencia increíble todo revelado por el espíritu santo estamos llegando ya al final de los tiempos al final de los tiempos el año 2020 es muy importante a partir de 2020 el banco empezará a moverse a partir de eso les invito a que tengan muchísima fortaleza porque quieren hacer la tercera guerra mundial la tercera guerra mundial no está en la biblia no está en la biblia pero ustedes van a entender hoy por qué quieren hacer la tercera guerra mundial no está en la biblia y no es voluntad del señor lo que pasa es que los illuminati están usando la biblia están usando la biblia y están haciendo la biblia para que todos los cristianos dormidos digan sí 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 como lo dice la biblia tiene que suceder y no entienden lo que realmente está pasando dios no es ningún astrólogo el cabala funciona solamente con los astros ellos ellos funcionan con los astros los astros los astros y se mueve una cosa casi se mueve otra cosa aquí ya y con la fuerza no con fuerzas internas con fuerzas internas fuerzas inconscientes ellos se mueven con estas con estas fuerzas a nosotros bien voy a comenzar para que ustedes entiendan en el año 2021 comienza ya con la gran tribulación es decir ya como las cosas se van a poner bastante complicadas y a partir de 2021 tienen que estar muy atentos muy atentos al aviso de la bandal y a partir del año 2023 y ahora sumen 2023 es 7 dado el número 7 y van a entender que es el 7 y en el 2 hasta el 2028 que son 5 años está el 2028 ya van a saber que es muy bien entonces voy a repetir algunas cosas muy buenas las enormes voy a repetir algunas cosas muy rápido que saben pero para que entiendan hoy vamos a hablar quién es el niño dios quién es la virgen quién es jesucristo quién es maranata cuál es la horta de otra la el otro sonavego y lo que está a punto de suceder en la tierra muy bien sabemos y vuelvo a repetir sabemos que nuestro sistema es un toro y de sabemos que la tierra es un toro y de sabemos que la tierra en la primera dimensión es un punto de observación un punto que es observado un punto de observación un punto la singularidad la singularidad es en la primera dimensión sabemos también que la segunda dimensión la tierra sería plana sería plana y les contaba el domingo pasado cosas muy interesantes acerca lo que lo que el ángel me mostró bien en la tercera dimensión la tierra ya sería un globo como la conocemos ya sería tridimensional en la cuarta dimensión ya sería un cubo y en la quinta dimensión etcétera 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 hablando de dimensiones pero las dimensiones no existen las dimensiones simplemente son una manera matemática una manera matemática con la que percibimos nuestro universo y con la que ordenamos nuestro universo así nuestro universo sería un toro y de un toro y de unos como si estuamos una burbuja y alguien nos está observando desde afuera entonces qué es el cielo cuando usted salga esta noche afuera cuando usted salga esta noche afuera observe el cielo esos son los ojos de dios por eso dice el salmista que cuando nosotros que cuando dice tú ya me conocías ya me conocías cuando fui gestado cuando fui formado ya me conocías decía el salmista ya tus ojos decía el salmista tus ojos me vieron nacer tus ojos me vieron nacer el cielo te ve nacer bien entonces tú dices qué tengo que ver qué tiene que ver mi alma en todo esto que tiene que ver mi espíritu que tiene que ver mi nacimiento bueno yo les aconsejo que tengan hijos vamos a entrar en una etapa muy 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 donde el barco realmente se va a mover pero que tengan hijos porque tengan hijos porque cuando la ecuación está donde esta ocasión se acabe entonces sus hijos van a ser pero supremamente bendecidos bien así sabemos que la que la biblia tiene 25.000 años y sabemos que que cada que en este toroide en cada en cada en cada aro en cada cada aro se hay un tiempo están aquí los 25.000 años aquí está los 12.000 años hace cuando se hubo el diluvio bueno entonces qué pasa resulta que sabiendo que los que el que el tiempo es toroidal y que están todos los todos los aquí estarían todos los calendarios todos los calendarios por eso algunos calendarios un está el calendario azteca está el calendario maya está el calendario el último gregario fue el gregoriano está el calendario bueno muchos calendarios no está el calendario israelita que tiene seis mil años etcétera etcétera en nuestro tiempo mirando en el tiempo toroidal nosotros tendríamos seis mil años y la creación fue hecha en tres etapas dos mil dos mil dos mil y eso forma una ye por eso en la biblia encuentras mucho dos terceras partes dos terceras partes dos de tres dos de tres dos de tres dos de tres está hablando de la ye de ahí viene la palabra y israel una vez que tengan que esto ya lo hemos hablado bien entonces que tiene que ver tres tercera dimensión que significa tres que significa yis ra el que significa yis ra el es un colectivo que se mueve en la tercera dimensión un colectivo que se mueve en las coordenadas x y z un colectivo que perdíne percibe su realidad en la profundidad ya hay una profundidad ustedes me ven en la profundidad me ven en la en una anchura en una altura ese es el colectivo de la 3d es decir tres ellos se mueven ahí los demonios son bidimensionales ellos son como las cartas del tarot bidimensionales si viéramos demonios serían bidimensionales vale en el espíritu y la percepción de los demonios que el señor me los ha permitido ver tú los veces bidimensionales pero tu cerebro inmediatamente los tridimensionaliza pero ellos son bidimensionales hay los demonios son son mórficos bien entonces aquí este tres que significa tres significa nuestra realidad la realidad de los tres como nos llaman a nosotros a nosotros nos llaman es por ejemplo de una la piedra una piedra que yo se las he traído aquí que se encontró en ecuador que arriba y como un como está el toroide y luego unos ladrillitos y debajo de esa piedra hay unos puntos yo estuve leyendo a los científicos que descifraron esos puntos y todos falsos ahí no dice lo que dice ellos no tienen espíritu no tienen revelación pues inventan cualquier cosa hay lo que dice estáis en tierra de sombras perdón estáis en tierra de las pirámides de sombras hay lo que está estáis en tierra de las pirámides y de las sombras es lo que dice ahí en esos puntitos bien entonces qué pasa ese 3 que es tercera dimensión ya el parado cartesiano tercera dimensión al principio eran los l al principio a los l un universo positivo al principio a los l y los l pues muy posiblemente eran todos altos la primera humanidad los primeros mil años eran dos altos y éramos sólo estaba en el mestizo del morenito estaba el negro el negro estaba el blanco estaba el pelo rojo estaba tal también les contaba la conferencia pasada que hubo un tiempo donde se ordenó aquí en la tierra a matar a todos los pelirrojos los pelirrojos se ordenaron oficialmente matar todo niño que nacía mataban a los pelirrojos por eso es que tampoco están poquitos porque los pelirrojos son fueron los primeros muy posiblemente allí donde estaba adán ya habían pelirrojos de ojos azules y rugios de ojos azules pero estaban bueno esta era la primera humanidad que pasó que la primera humanidad bien entonces está este 3 es significa triángulo significa yisrael que son códigos matemáticos de israel eso es un código matemático y es 3 3 3 es el código matemático si a usted le preguntan oye codifica me a israel matemáticamente 3 3 3 bien 3 3 3 vale entonces ese código matemático es un triángulo es un triángulo es el código matemático es un triángulo y cuando nosotros le damos profundidad al triángulo encontramos una pirámide muy bien entonces qué pasó esta cabeza les contaba yo en la conferencia pasada que esta cabeza en su momento era una cabeza de león era una cabeza de león y cuando y cuando el hombre tomó contacto con los ángeles caídos ya esos ovnis que llegaron al río y al río nilo estos hombres se parasitan con esos espíritus con esos espíritus y esos espíritus entran en aquellos seres humanos y esos esos seres humanos dan dan a luz van a luz personas pero llevan esos espíritus dentro y esos son los poderosos entonces quiere decir por qué son los poderosos porque esos espíritus vienen de los mundos caídos de mundos voy a utilizar la palabra evolución pero no es evolución como para voy a utilizarla para que me la entiendan de aquellos mundos evolucionados que alcanzaron el control del átomo pero aquí está la cuestión el átomo destruyó su sistema lo que va a suceder es que en nuestro mundo el átomo va a tomar el control va a tomar el control de nuestra realidad y podríamos llegar a una autodestrucción la tercera guerra mundial si hay una tercera guerra mundial esto será a vaso de átomos a usted que cree que es una bomba atómica usted cree cree que son todos los proyectiles es todo fusiones del átomo tienen dominio sobre el átomo inventan armas de destrucción masiva que son armas de destrucción masiva es jugar con el átomo entonces la fuerza del átomo toma el control y se destruye el sistema bien entonces en los próximos en los próximos 10 años y no más de 10 años esta gente estas entes porque no son personas estos entes si logran coronar si logran crear su imperio y darían esta cabeza la quitarían y pondrían una cabeza del chacal veíamos en la conferencia antigua que anubis es él un demonio un demonio y en realidad es el perro del diablo ese es anubis anubis el perro del diablo el señor me permitió ver con 24 años el perro del diablo con 24 años el perro del diablo y este es anubis y ese perro que es como un lobo como una especie de lobo así una mandíbula larga y así con sangre y siempre está buscando a quien devorar es un perro que está buscando a quien tiene la capacidad de transformarse y se levanta y se convierte en anubis es un demonio el demonio que tiene en la llave del anc la llave de los reinos infernales es un demonio o sea que en los reinos infernales son realmente legiones no solamente uno está nubis están los barbutos están en un montón de 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 legiones no están los los arcon los bueno los arcontes son los ángeles caídos están los los quienes el rochil jacob rochil es un conde infernal están los cordes infernales bueno hay diferentes diferentes entidades y muchas entidades no bien entonces qué pasa resulta que antes de que se cayéramos antes de que nosotros cayéramos antes de que nosotros fuéramos expulsados del edén todo esto era un vergel todo esto era un vergel y no existían las pirámides de egipto no existían las pirámides de egipto y todo era un vergel quiere decir que esto es el mundo de las piedras este es el mundo de las piedras y ahora quiero que pongan muchísimo cuidado con una historia que está en la biblia que dice dios iba a destruir a sodoma y gomorra porque es una criptografía gráfica atención y aquí hay sabiduría que esto es lo que va a suceder que esto es lo que va a suceder vale y esto va a suceder en los próximos años atención dios va cuenta en criptografía gráfica que va a destruir sodoma y gomorra por el gran pecado que hay sodoma y gomorra bueno si nosotros seguimos así tenga la seguridad que el sistema se autodestruirá dios tiene que intervenir y las potencias de los cielos se sacudirán y dios intervendrá bien entonces qué pasó que te cuenta la historia que cuando dice dios o habré habré de decir de de no de no mostrarle a mis profetas lo que voy a hacer no no puedo hacerlo se los voy a mostrar entonces se lo muestra habrán ya se lo muestra a sus profetas en la tierra ya entonces los profetas le cuentan a las otras personas mire esto va a pasar el espíritu santo está mostrando esto muy pocas personas escuchan bien lo mismo le pasó no lo mismo le pasó no es oye mira esto va a pasar que seguro que fue un grupo muy grande personas ahí no sabemos si había un millón o dos millones de personas pero seguro hubo profetas anunciando no es identifica de nuevo número 3 no es identifica el número 3 y cuántos tripulantes habían cuatro mujeres y cuatro hombres cuatro positivos cuatro negativos cuatro negros cuatro blancos de nosotros tenemos un cubo ya pura matemática vorticial es un cubo y luego en sistema binario quiere decir que era un sistema binario y que cuando las aguas bajaron y de nuevo ese millón o dos millones de personas o tres millones bajaron de ese barco y repoblaron de nueva tierra de la tierra pensaban todavía en sistema binario o sea ellos adoraban un dios dual no adoraban al dios real ya es un dios dual bueno y dónde está el dios dual el dios dual está en el 1 y en el 2 en el dios 2 bien y nosotros en este momento ya esta panorama es lo siguiente este panorama es el camino que tú tienes que recorrer como sendero tú estás en una calle y miras hacia el fondo y tú ves que todo hace así tú lo ves porque vamos a descubrir la profundidad la profundidad del cielo la anchura la altura y la profundidad y es un camino alguien me decía en un comentario que bueno que 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 gracias por las conferencias que ya parece que había dejado los porros que estaba su vida cambiando que ahora va el santo rosario pero que a veces los espíritus lo molestan eso es normal el enemigo siempre está por ahí no tiene nada que hacer sabes es normal y nosotros y yo siempre digo señor reprende al diablo y ya se calla y uno sigue su vida porque ese es el camino del ser humano es un camino de peregrinación pero ese camino si tú estás lejos que si tú estás en un puente si tú estás en un puente si tú estás en un puente donde tú estés siempre va a ser así esta es una perspectiva cuando uno está en un plano y mira hacia el fondo bien entonces qué pasa qué pasa con ese con esa perspectiva bien entonces en esa perspectiva bueno se me olvidó en ese momento lo que quería decir pero bueno ya volverá vamos a hay dos clases de universos ya les hablaba que había dos clases del universo el universo material y el universo espiritual ya son dos clases de universos el universo material y el universo espiritual este es el universo material este es el universo físico y es el universo de tu cuerpo este universo es binario y porque es binario porque es dual porque la naturaleza de este universo la naturaleza del átomo es dual la naturaleza del átomo es dual, incluso de un spin la naturaleza del movimiento de un spin es dual, él hace así y él hace así, él hace así y él hace así, él hace así y él hace así él hace así y él hace así incluso el planeta Tierra positivo o negativo incluso la Tierra carga negativa al cielo, cargo positivo son dinamos, son enormes dinamos, el mismo universo todo se rige con el electrón con el átomo, por eso Akenatón, o sea que Akenatón adoró la fuerza del átomo que es la fuerza de Lucifer ¿qué quiere decir? ¿es Lucifer Dios? ¿adoraban realmente a Dios? No ellos adoraban la fuerza del universo material y la fuerza del universo, la material es puro intelecto, solo intelecto solamente intelecto y el intelecto es frío incluso el intelecto rechaza el alma rechaza el alma rechaza, rechaza el alma entonces, ese intelecto es hermético de ahí viene Hermes Trivegisto de ahí viene la filosofía del hermetismo de ahí viene el hermetismo ¿y qué pasa con el hermetismo? ¿qué pasa con el hermetismo? ¿dónde nace realmente el hermetismo? ¿nace en Egipto? no, el hermetismo no nace en Egipto el hermetismo incluso es una desviación de y ya les voy a decir dónde se origina bien, entonces electro átomo ¿vale? entonces es la fuerza del electrón o sea, nosotros estamos siempre en medio de esas dos fuerzas ese asiento mi saco mi mufanda mis zapatos tu cuerpo todo, todo incluso el cerebro y el corazón el corazón también tiene una carga y el cerebro tiene otra ¿ya? negativo positivo pero también tiene positivo y negativo y ahí otro dinamo otro dinamo entonces esa lucha que nos implica estar en la materia es lo que nos crea si en esa lucha no ponemos al Espíritu Santo nos crea esquizofrenia nos crea locura nos crea depresión nos crea tristeza nos crea angustia nos crea bueno lo que nos crea lo que es la vida diaria de una persona bien entonces ¿hacia dónde nos vamos? ese universo material se mueve bajo tres leyes Phi Euler y Pi esas son las ecuaciones y a partir de esas ecuaciones se crea todo están innatos en la naturaleza en los animales en tu célula en tus órganos entonces ¿qué es el caos? el caos es cuando se rompe esta ecuación el caos es cuando hay estructuras estructuras que no son ordenadas ese es el caos y esas estructuras no ordenadas lesionan el espíritu del hombre porque nosotros hacemos parte de una creación muy ordenada desde que ustedes nacieron han visto las estrellas siempre en el mismo lugar usted nunca ha visto una estrella loca por ahí haciendo lo que se le da la gana usted siempre ve la estrella en el mismo lugar y llevamos miles y miles de generaciones muriendo y naciendo en este planeta pues esas mismas generaciones el mismo cielo el sol sale por el mismo lado la luna se mete por el otro lado siempre exactamente lo mismo es un universo supremamente ordenado muy ordenado las estaciones el agua los ríos todo usted nunca verá caos en la naturaleza jamás jamás verá caos en la naturaleza y no me vayan a decir que los que el volcán en sí son caos de la naturaleza bueno la pregunta es por qué hay un volcán por qué erupción a un volcán bien entonces ahora el universo espiritual es otra cosa y ahí es donde toda la humanidad vamos a llegar esa es la navidad la navidad es la celebración del universo del nacimiento de un universo espiritual de una percepción espiritual y recuerdan que repartimos los regalos a las 12 de la noche aquí hay una gran profundidad repartimos los regalos a las 12 de la noche ¿por qué? porque a las 12 en punto llegará por segunda vez Jesús de Nazaret a las 12 en punto llegará en ese gran reloj en ese gran toroide porque el tiempo también tiene esa ecuación hay alineaciones se alinean se alinean ¿ya? y la última alineación fue cuando Jesús de Nazaret vino al mundo y Jesús de Nazaret los autores lo ponen entre el 24 de diciembre y el 12 de octubre y yo poco a poco creo que Jesús de Nazaret nació el 12 de octubre y por eso pusieron esa fecha cuando descubrieron América ¿ya? bueno esa fue la última alineación en esa alineación nace Jesús de Nazaret y nosotros en esta alineación espiritual estamos a punto de alinear en esa alineación de ese gran toroide se va todos los tiempos se van a alinear y se va a abrir tanto el agujero negro como el agujero blanco eso es lo que va a suceder en el mundo en el universo espiritual bien entonces el universo espiritual ¿qué es? el universo espiritual es un universo que no se rige con estas leyes no se rige pero él sostiene esta ley haz de cuenta que es como si fuera un huevito la cáscara del huevo sería esto y el contenido del huevo sería esto dos naturalezas totalmente diferentes él sostiene esto y sin la cáscara de huevo este huevo pues se rompe se vuelve nada ¿ya? entonces nosotros como seres humanos vamos a describir el universo espiritual y vamos a entender cómo funciona el universo espiritual bien vemos que la muerte de Jesús nos cuenta una historia maravillosa y antes de pasar a esto me quedo con Lot ¿qué pasa? Abraham Dios le avisa a Abraham que va a destruir y efectivamente va a haber una intersección divina en este momento en la tierra la va a haber ¿ya? y entonces por amor a Abraham ¿ya? por amor a Abraham sacan a Lot sacan a Lot ¿lo recuerdan? bien entonces sacan a Lot ¿y qué pasa? Lot cuenta en esa criptografía gráfica que Lot tiene una mujer y dos hijas ¿lo recuerdan? una mujer y dos hijas ¿y qué pasa? aquí está la clave entonces le dicen están ahí toda la historia y y y y oigan que aquí viene aquí viene número uno dice y cuando ya estaba amaneciendo a despuntar el el alba ¿ya? a despuntar el alba o sea ya está amaneciendo me imagino que a las 5 de la mañana ya cuando empiezan a salir los primeros rayitos de sol a despuntar el alba bueno nosotros a nosotros entre el año 2023 al 2028 será la hora más oscura más oscura pero al mismo tiempo empezará la oscuridad en la penumbra o sea en el 2020 será penumbra penumbra quiere decir algo que todavía no se ha oscurecido totalmente en el 2021 de la marinera 2022 entonces ahí habrá la hora oscura unos 4 años habrá hora oscura para después despuntar el alba porque al final de la hora oscura despunta el alba despunta el alba nosotros en el 2028 ya es una etapa de transición ya les explico bien entonces ¿qué pasa? él le dice él dice bueno los obligan a salir incluso porque no creen los obligan a salir ¿y qué pasa? le dice tu mujer no debe mirar hacia atrás sino se convierte en piedra entonces dicen que ella se fue y miró hacia atrás y se convirtió en piedra dice miró hacia atrás y se convirtió en piedra esto es lo que nos quieren decir las pirámides de Egipto antes antes de que nosotros pulsaran antes de que nosotros cayéramos a ese universo binario ya el universo era positivo el universo positivo el hombre tuvo que haber vivido mil años en el Edén cuando él sale cuando él sale se convierte y mira hacia atrás se convierte en piedra lo que quiere decir es que tú ahora en adelante en esta iglesia no mires hacia atrás porque vamos a estar en los últimos años para salir de esto no mires hacia atrás no empiezas que no significa no mires hacia atrás es que mi marido me dejó es que no me golpeó es que no sé qué es que ando solo es que yo hice la cuestión todos hemos pecado todos tenemos algo de que arrepentirnos todos tenemos algo de que aververgonzarnos todos con todos yo quisiera a veces me avergüenzo de pensar en cosas que una vez hice todos todos sentimos vergüenza pero no mires hacia atrás quiere decir no mires ahora en adelante hacia atrás va a pasar algo en la tierra va a pasar algo en la tierra y hay muchos elegidos y les voy a decir cuál es el peligro cuál es el peligro ya hay muchos elegidos porque si la tierra no cambia ya verán que lo que va a pasar ya es que pasa di ahora en adelante por favor como Lot como la mujer de Lot ¿quién significa la mujer de Lot? la mujer de Lot significa Lot Dios actúa en Lot por amor a Abraham y la mujer de Lot que muy posiblemente era una pagana porque las hijas de Lot eran incluso se acuestan hacen insiesto con su papá o sea eran una pagana aún por amor a Lot y por amor a Abraham la sacan esa es tu alma pagana ahí significa la misericordia de Dios ¿ya? Dios no en ese momento no va a mirar lo que tú hiciste va a mirar tus esfuerzos va a mirar tu caminar va a mirar así que te cogieron del brazo aquí yo te cojo el brazo levántate levántate y camina ¿ya? y cuando camines ¿qué te voy a decir? ¿y quién identifica la mujer de Lot? tu alma el alma caída esa es la mujer de Lot el alma caída del ser humano que en este momento donde porque va a pasar algo en la tierra te dicen no mires hacia atrás ay es que yo no sé robé hace cinco años que no mires hacia atrás es que yo le grité al gato y yo estangulé un ratón o qué sé yo no mires hacia atrás tienen que mirar hacia adelante ¿ya? a mirar hacia adelante y mirar hacia adelante es todo lo que hemos aprendido aquí practicarlo día a día caeremos nos levantaremos lo que pase pero seguiremos no vayan a mirar hacia atrás o si no se van a convertir en piedra bien entonces aquí viene de nuevo el tres aquí está ¿por qué tres? porque Jesús ciertamente Jesús vino al mundo ciertamente Jesús fue excrucificado ¿y por qué el que se arrepiente y a la izquierda el que no se arrepiente? ¿por qué a la derecha el que se arrepiente y por qué a la izquierda el que no se arrepiente? porque hay dos caminos el camino de las izquierdas esos son los illuminati los de la izquierda los illuminati los rebeldes y los de camino a los de la derecha los que se sientan al lado del padre los que no miran hacia atrás los que no miran hacia atrás no van a mirar hacia atrás sino van a caminar con fe y los van a llevar a un refugio a un lugar a un refugio ¿vale? y los ángeles van a ayudar los ángeles van a ayudar y hay seres humanos que están jugando como ángeles porque les están avisando a ustedes salgan salgan y no miran hacia atrás entonces ese tres de nuevo ya el camino de la izquierda el camino de la derecha el camino de la izquierda el de la derecha que le dice el camino de la derecha dice te digo que hoy verás el paraíso que hoy estarás conmigo en el paraíso el camino de la derecha ese es el alma que no miró hacia atrás ese es el alma que vio el momento en que van a suceder las cosas y ahora en adelante todos los días de Santo Rosario alabanza la alabanza la alabanza aquí en la iglesia trae el Espíritu Santo y mucha imposición de manos mucha imposición de manos ¿listo? de nuevo el tres tres ¿si ves que profundo? tres tres de nuevo tridimensionalidad de nuevo el tres el mundo del tres muy bien y de nuevo encontramos tres personajes la Biblia es perfecta tres personajes nos lo nombran el tres seguro eran muchos más seguro ahí había no sé 500.000 200.000 a Jesús de Naceré tuvieron que haberlo visitado reyes de verdad reyes 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 porque incluso la Biblia lo dice la Biblia habla de las lomeradas ¿cómo es que se llama esta palabra? en este momento se me olvidó y eso traduce se lo voy a traer la próxima vez se me olvidó eso significa una larga cola de camellos y de y de una larga mucha multitud además todos los que son reyes nunca los reyes siempre iban con sus vasallos con sus iban con con todo seguro mucha gente visitó a Jesús de Nazaret segurísimo entonces esto es otra vez el símbolo tres de nuevo tres de nuevo tres ves la tridimensionalidad la tridimensionalidad que es guiada por Maranata y van a muy posiblemente van a escuchar por ahí artículos de la estrella de Belén eso no se llamaba estrella de Belén eso se llama el astronavego Maranata eso es el astronavego de la Virgen María lo vi con mis ojos aquí ese es el astronavego de la Virgen María y dónde está de dónde viene Maranata de dónde viene Maranata Maranata viene Maranata es así uno dos tres cuatro cinco y esta cola que es muy larga es muy larga ya es una calle ahí ya que deja ahí y es de color amarillo oro no es blanca es de color amarillo oro y es un órgano vivo ya es un órgano vivo bien esa de dónde viene Maranata de dónde viene Maranata de dónde viene de aquí no tiene nada pero nada cero nada nada cero nada que ver con el eléctrico en el átomo de aquí vienen los ovnis porque estos son reinos caídos en que el átomo destruyó su planeta destruyó el átomo terminó destruyendo toda su toda su hábitat el átomo no tiene nada que ver de aquí vienen los ovnis de los reinos caídos en donde el átomo destruyó sus hábitats y el universo espiritual por eso nadie los encuentra en la ciencia científico los mejores aparatos lo que quieran los mejores astrónomos lo que tú lo mejores físicos los mejores matemáticos nadie 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 porque esto está oculto a tus ojos esto está oculto a tu mente está oculto a tu ciencia está oculto a todo lo del hombre todo todo esto conformaría en un universo inclinado hacia el mal crearía el sistema 666 el universo inclinado hacia el mal ya entonces este es el espíritu de mundo por eso habla del espíritu de mundo ya el espíritu de mundo que la traducción yo creo que esa está incorrecta yo creo que ahí decía el espíritu inmundo o sea el espíritu inmundo que está en el mundo porque dios creó este planeta bien pero se ensució por los actos malvados y perversos de los seres humanos por la corrupción entonces ese mundo espiritual de ahí viene y en ese mundo espiritual ya no hay fi ya no hay oiler ya no hay pi ya no hay átomo no hay átomo ese mundo espiritual es eso que da sostén al átomo ya forma algoritmos pero otra clase de algoritmos no tiene que ver esto es este mundo creó esto bien entonces de ahí viene Maranatha del mundo espiritual entonces será revelado solamente revelado a los elegidos y oren oren para que la tierra no sea evacuada oren de verdad y escuchen estas palabras se los digo con todo mi corazón escuchen estas palabras si la tierra no se compone será evacuada aquí va a pasar algo ya les voy a decir al final de la conferencia que es lo que va a pasar y estamos a las puertas tienen que orar mucho por la conversión del mundo tienen que orar para que la para que la virgen intervenga para que sea la abogada para que Jesucristo tenga misericordia ya porque si no si no si no si no sucede ya les voy a a decir ya bien de nuevo los tres están las tres pirámides bien les he dicho que cuando estábamos en el universo positivo no existían las pirámides no existían y de nuevo tres de nuevo Israel de nuevo tridimensionalidad de nuevo eje x y y z de nuevo tres 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 y desde arriba de nuevo tres 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 y matemáticamente si yo veo esto lo que voy a ver es esto esto es lo que yo veo matemáticamente esto es lo que yo veo matemáticamente y esto si yo lo tridimensionalizo voy a tener un toroide tres toroides voy a tener esto por ejemplo va a tener como una rosa así se crea las rosas así se crean las flores esta es la ecuación en que las flores el centro los pétalos esta es la ecuación con que pétalos rosas va creciendo esta es la ecuación matemática que no es otra cosa que esta esta ecuación matemática uno dos tres aquí esta ecuación matemática es eso o sea las pirámides de Egipto ya nos están dando esta ecuación matemática es un universo un universo que se abre como una flor ya se expande como una flor pero tiene también sus horas ya es hora de cambiar y que va a cambiar van a cambiar los valores entonces hay una profecía en que dice que la tierra se inclinará y que y que el ecuador será que el polo norte será ecuador y ecuador será no es algo físico hay una profecía que dice que el polo norte será ecuador y que ecuador será el polo norte y no es algo físico nos están hablando de un universo totalmente espiritual y cuándo será ese momento cuándo será ese momento en la gran regulación y es la hora oscura de la mente la gran regulación es cuando la mente del ser humano esté totalmente eclipsada 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 entonces todo estará torcido o sea el norte que es la mente por eso a los locos le dice usted si ya perdió el norte el norte es la mente estará tan tan oscura tan trasnochada tan eclipsada que el norte estará ya como en el ecuador quiere decir una una la el punto más oscuro de la historia de la humanidad el punto más oscuro más más locura mental como nunca antes más degeneración y perversión como nunca antes y ojo no serán todos los seres humanos serán incluso grupos mínimos subvencionados subvencionados pagados mínimos muy pequeñitos pero como actualmente ellos tienen el 80% son dueños de los medios de comunicación pues dentro de unos años ya serán 90 que vamos a ver solamente la mente totalmente perversa trasnochada la mente totalmente trasnochada en ese momento cuando la mente esté totalmente trasnochada que decía que decía cuando llegaron los ángeles donde lot de noche de noche o sea no había sol llegaron de noche cuando fue la destrucción en el alba en el alba ya entonces muy bien que pasa que así es nuestra tierra así es nuestra tierra ya en la segunda dimensión si tú la miras sería así ya y hay un agujero blanco hay un agujero negro y estamos a punto de alinear de la alineación la alineación comenzará en ese agujero negro una alineación de ese toroide comenzará entre el 2021 ahí comienza la alineación hasta el 2028 son siete años siete años en que se va a alinear se va a alinear se alinear se va a alinear alcanzaremos el máximo punto de oscuridad pero también empezará a amanecer en muchos ¿me explico? es algo paralelo no es algo lineal primero esto y después lo otro no nuestra mente es lineal nuestra mente piensa lineal no la perversidad más grande el eclipse total de la mente más grande en algunos colectivos pero también paralelamente la gente se moverá ¿por qué? porque va a haber angustia no vayan a decir que no va a haber angustia allá afuera allá afuera va a haber angustia en las aguas el que esté en el barco subido pues está escampado el que ya está en el barco subido pues a no moverse del barco esto es un barco esto es un arca pero allá afuera de la marinara va a haber un tsunami total en las aguas entonces quédense en el barco quédense y créanle al señor con el don de profecía eso es lo que usted hace eso es lo que y viva su vida lo más normal y evite por allá ver ¿por qué? porque el enemigo también si usted empieza a ver muchas cosas muchos videos feos el enemigo le va a poner a usted tristeza y usted va a perder la fe el enemigo es muy astuto es hora de que usted deje poco eso y más biblia más iglesia más alabanza más espíritu santo así en ese toroide ese toroide se comporta como una cebolla todos los tiempos todos los tiempos todos los tiempos y dentro de poquito va a ser las 12 de la noche ¿y qué pasa a las 12 de la noche? ¿qué pasa en la navidad a las 12 de la noche? nos entregan los regales nos entregan los regalos nos entregan los regalos ¿y cuándo llegan los tres reyes magos? ¿cuándo llegan? cuando el niño ya ha nacido acaba de bajar el espíritu santo los tres reyes magos que no son magos ahí no decía la palabra magos es una palabra inventada los tres reyes sabios los ángeles el reino de Dios el reino de Dios llega ahí ¿a qué? a premiarte a premiarte porque ¿quién está ahí en ese pesebre? ¿quién está aquí sentado en el pesebre? eso es un pesebre ¿quién está sentado? tu alma tu alma que anhela ser redimida está a punto de nacer por eso Jesús dijo tenéis que morir Jesús lo dijo tienes que morir para volver a nacer y eso es lo que están haciendo aquí en la iglesia por eso pasan pruebas difíciles por eso pierden la fe por a veces se levantan a veces gozan y a veces están tristes pero sigan caminando no miren hacia atrás ay es que mi mamá era una no sé qué una loca mi papá era un matón el otro era el asesino mi hermano era un robabancos no mires hacia atrás es como la mujer del otro ya adelante 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 hágan de cuenta no me estoy les voy a dar imágenes que me alcanza no me estoy comparando con nadie porque después que todos lo transversan hágan de cuenta que en ese momento soy Abraham y les estoy diciendo salgan fuera salgan fuera salgan fuera y caminen 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 y no miren hacia atrás caminen ya lo que usted hizo no importa porque ahí está hablando el diablo para que usted mire hacia atrás y se convierta en piedra y usted se quede tiene que seguir tiene que seguir que estamos bajo la misericordia de Dios muy bien entonces va a cambiar la piel de la cebolla va a cambiar y comenzará ya la etapa final entre el 2021 y el 2028 y el 2023 juega una etapa muy importante al 2028 sigamos en esa cebolla naturalmente están todos los tiempos todas las memorias todo todos los anillos estos son los anillos del dos tiempos ahí está y el juego está a punto de terminarse así las pirámides de Egipto como lo puedes ver míralo tiene una dos tres pirámides de nuevo tres una dos tres y ahora observemos una dos tres ¿lo ves? el tres otra vez tres 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 una dos tres y ahora observen quiero que observen que aquí está codificado de aquí a aquí hay ocho metros ¿cuántos? aquí está el trono ¿quién se sentará en el trono? ¿se sentará Anubis se sentará el anticristo con el corazón hermético o sea el intelecto puro sin Dios la razón pura sin Dios no la verdadera razón de la existencia la verdadera lógica de la existencia y del ser es reconocer que tenemos un papá y una mamá y que estamos sustentados que la cuna la cuna la cuna de ese bebé en un pesebre hay una cunita la cuna de ese bebé que va a nacer es el universo espiritual ¿ya? y tú eres el que vas a nacer ahí muy bien pues de aquí a aquí hay ocho metros ¿cuántos habitantes cuántos cuántos tripulantes había en el arca? ocho ¿quién se sentará en el trono? ¿tu demonio? ¿tu ángel? ¿quién se va a sentar en el trono? ¿quién te va a gobernar? ¿cristo rey? ¿el anticristo? ¿quién? ¿ya? y quita todo esto aquí estaba la entrada a las pirámides de Egipto ahí estaba la entrada a las pirámides de Egipto muy bien entonces nos vamos a Qasharia bien ahora nos vamos al pueblo de Israel al verdadero pueblo de Israel y eran doce tribus de Israel doce tribus de Israel pero señores hay una treceava tribu que no pertenece a las doceavas tribus esa treceava tribu se hace pasar por la doceava tribu ahí está el engaño hay una treceava tribu que ni siquiera estuvieron en tierra senta nunca nunca esa treceava tribu vino en un ovni en el ovni que yo vi en mi casa de ahí vienen los caídos esos espíritus vinieron de los reinos infernales de los reinos caídos en un futuro hipotético esos espíritus porque recuerdan que todos los anillos están aquí también el futuro un anillo dentro de cien años o ese ese toroide lo contiene un anillo dentro de cincuenta años unos de cien años un anillo dentro de doscientos un anillo dentro de trescientos está ese toroide también lo contiene en ese momento la tierra ya está destruida y aquí solamente reina Vit el átomo el átomo que coge el control ese átomo ahí está la fuerza destructiva entonces esos espíritus que llegan esos espíritus fueron los que se metieron ya ahí en los vientres y dieron a luz hay una estirpe es la estirpe la serpiente la estirpe la serpiente que muerde el carcañar la estirpe la serpiente y la estirpe la virgen la estirpe la virgen son todos los seres humanos es la estirpe de la virgen pero todos los seres humanos no la estirpe de la serpiente todos los seres humanos pero resulta que los seres humanos todos llevan el demiurgo adentro la serpiente a lo largo de todos estos 6.000 años se han ido se dejaron tentar las 12 tribus de Israel se han dejado tentar de la treceava tribu invasora que no fue creada aquí vino, vino y no vino de las estrellas y si vino de las estrellas pues las estrellas errantes las estrellas caídas, errantes, del abismo de los reinos infernales y vino acá, porque el hombre le abrió la puerta porque el hombre la invita porque el hombre se sienta con ella por eso le digo, no sea violento no peleen en su hogar cada vez que usted abra la puerta a la violencia usted le está abriendo la puerta cada vez que usted sea duro cada vez que usted sea cada vez que usted sea malvado perverso cruel grosero chismoso altanero gritón cada vez que usted está ahí usted está abriendo la puerta entonces hay que ya empezar a cerrarle la puerta al mal la Biblia le va a ayudar muchísimo mira, hay un apóstol que a mí me gusta muchísimo es el apóstol que más y es el apóstol que se va a poner de moda de hoy en adelante de hoy hasta el 2028 ustedes van a estar escuchando al apóstol Pedro es el apóstol más bello para mí siempre me ha gustado el apóstol Pedro es el apóstol más lindo de la Biblia es precioso la pistola de Pedro lean que profundidad que cosa tan increíble la pistola de Pedro que revelación que cosa tan bonita la primera pistola la segunda pistola es que mi alma rebosa cuando yo leo a Pedro bien que pasó con esa treceava dinastía esa treceava dinastía señores es la que creo el actual Israel porque ellos tienen son los dueños de las finanzas son las personas las más poderosas del mundo las poderosas más poderosas del mundo en poder económico y han tentado la humanidad y ellos fueron los que crearon esa treceava tribu creó creó esa treceava tribu creó el comunismo y van a usar el comunismo para destruir las naciones el comunismo marxista todas estas cosas todo esto que es rebelión cuidado con las rebeliones que vamos allá que salgamos a la calle que la rebelión de la subversión cuidado cuando usted escuche la palabra subversión subversivo cuidado aléjese de eso aléjese de eso caos y vamos a ir contra el gobierno y vamos a matar y vamos a destruir y vamos a destruir la calle y si no nos dan justicia nos destruiremos nada usted no vaya ni a esos ríos de gente no vaya por allá no vaya por allá quédese en su casa y ese es el día donde usted ora es el día donde usted prende una vela blanca ese es el día donde usted pone la cruz es el día donde usted se arrodilla es el día donde usted hace un par de santos rosarios es el día donde usted ora 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 ya la oración de Nuestra Señora a todos los pueblos ora ahí es donde usted está orando ahí es donde usted es lámpara en medio de tanta oscuridad acuérdese de las diez vírgenes acuérdese de las diez vírgenes que dice la historia era de día o era de noche era de noche y que dice la historia cuando llegó la hora las doce de la noche las doce de la noche oh las doce de la noche cuando te entregan los regalos o sea que Jesús nació antes no tenemos que esperar a que está hacia las cinco de la mañana o sea Dios es tan misericordioso que va a poner el sol ya antes de las once de la noche porque la noche va a ser oscura entre las nueve diez once wow nueve diez once una hora oscura tres horas oscuras la hora once la hora doce y la hora doce redención ves la hora doce redención bien y que dice que dice que esas vírgenes o sea la que esas vírgenes ya que había limpiado ya su ropa aquí están limpiando ustedes la ropa ya cogieron sus lámparas y echaban aceite cuando echaron aceite cuando ustedes hablaron a Dios cuando ustedes adoran a Dios cuando ustedes vienen y doblan rodillas y alaban y aplauden y gloria a Dios y son agradecidos gracias por mi coche gracias por mi agua gracias por la crema dental gracias a tu verdad ya tuve una experiencia fea señores perdóname he aprendido la lección si yo tengo que corregirme uy le levanté la voz a esa señora no que mal perdóname perdóname yo me voy a esforzar tú me ayudarás ahí ahí esa es echando la lámpara echando la lámpara echando la lámpara llenarse del Espíritu Santo porque cuando llegue la hora once va a pasar el novio y usted lo van a mirar en medio de tanta oscuridad ¿cuáles son? en medio de tanta oscuridad porque será el medio de la oscuridad a ver ¿dónde está? esa abuela está encendida esa abuela está encendida esa abuela está encendida esa abuela está encendida porque en el reino de los cielos no le miran lo físico no ven lo físico en el reino de los cielos ven si usted está encendido o no no más no más si usted lleva al Espíritu Santo o no ¿lo van a reconocer si usted lleva al Espíritu Santo? no más ¿ya? porque es una familia entonces estos casaros estos son los casarios y estos han hecho la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y esos doctores ellos, esos doctores recuerdan los doctores de la segunda guerra mundial los doctores monstruos esos Mengele y Barbie y Gabelo, yo no sé si son esos doctores que decían que eran alemanes pues no señores eran casarios casarios camuflados de alemanes se camuflan entre las naciones están en todos lados regados, camuflados entonces dicen, no, que viene de Hungría no, 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 es casario que viene de todo, no, es casario esa es la de Treceava muy bien, y Darwin era casario señores y esta señora Elena Blavatsky casaria rusa y ella creía ella era satanista adoraba al diablo y creía Lucy Strass ya, crea todo eso la filosofía de Lucy Strass y hoy esa filosofía controla la ONU o sea que los casarios llegaron a la ONU está en la UNESCO los casarios ya hackearon la UNESCO y los casarios han hackeado la UNESCO europea los casarios están ahí los casarios crearon la Reserva Federal están ahí y lo peor de todo es que han tendado a las verdaderos israelitas ese es el problema ese es el problema nunca se había visto en la historia esto ese es el problema y el señor me mostraba que esa es la razón porque ellos quieren hacer la tercera guerra mundial porque quieren destruir a las doce tribus de Israel y donde están las doce tribus de Israel donde están los israelitas es casi una trampa lo que les han hecho es casi una trampa vamos a crear esto los llamamos a todos los tenemos ahí ya puestos en la mira señores Israel está en peligro los verdaderos rabinos están en peligro los auténticos rabinos están en peligro la cosa está muy grave los verdaderos israelitas que eran los luminares de la tierra porque tenían la Torah y la Torah la Biblia la Biblia esta Biblia cristiana la Torah están en peligro entonces cuidado con esas cosas que vamos a matarlos que vamos a matarlos y todos esos canales todos esos canales cuidado antisemitas cuidado con todos esos canales porque como toda la humanidad algunos se han dejado atentar otros no hay que mirar es quién realmente son los casarios y esta inventa la teosofía y esta es cuando se crea el famoso hermetismo esta es cuando se crea la famosa ¿cómo se llama? en este momento se me olvidó bueno en este momento se me olvidó la 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 bueno ella crea la teosofía y ella con ese movimiento Lucy Strass el movimiento Lucy Strass que es Lucifer la verdad Lucifer que ha llegado a la ONU y está operando en la ONU bien este es un casario y en una entrevista le dicen en una entrevista le dicen hay una entrevista la pueden ver por YouTube le dice la reportera este oiga usted estuvo en los casos de concentración tomando parte en esa en esa matazón que le hicieron a los israelitas ¿no? usted tomando parte en eso usted tomó parte en eso usted se arrepiente o usted lo volvería a hacer o se lo preguntan a él a mí me gustaría saber qué tribus de Israel murieron en Alemania ¿saben qué contestó este? contestó usted se arrepiente y dice no usted se avergüenza no porque si no lo digo yo lo hubiese hecho otro pero ¿qué clase de respuesta es eso? ¿qué clase de respuesta es eso? usted mató no sé seis millones de personas trescientas personas cuatrocientos personas ¿usted se arrepiente? no no ¿por qué? porque si no pues lo hubiese hecho otro una persona una persona realmente con coherencia que dice ¿qué? que vaya a matar no olvídese no yo no tal vez yo me voy ¿a que lo haga otro? pues que lo haga otro yo no allá cada uno con su conciencia estas personas están gobernando el mundo estas personas son las que quieren destruir Europa plan Calargi Calergi ahí los tenemos de nuevo casarios hay que mirar la historia que fue lo que pasó bien así que en Alemania eran casarios camuflados de alemanas entre ellos está Bush entre ellos están los Clinton entre ellos están Obama etcétera etcétera Lucero es Lucifer los que llegaron en esa en ese ovni cuidado con los ovnis todos los que están en las ciencias ocultas ven ovnis y son los contactados cuidado con toda esa gente contactada un montón de gente contactada por internet el diablo antes le decían demonios hoy les dicen ovnis es exactamente lo mismo son los mismos los mismos hoy le llaman ovnis ufología y antes le llamaban demonios es lo mismo es lo mismo ya Lucero los demonios muy bien así nos hablaban todas las culturas todas las culturas nos dejaron los hombres sin alma que llegaron en los ovnis todas las culturas los hombres sin alma por eso hay un dicho que los ojos son el espejo del alma ya nos hablaban de ellos están los hombres sin alma todo el dominio del átomo todas las culturas nos dejaron sus pésticas pinturas pésticas los hombres sin alma el dominio del átomo el átomo destruyó la tierra el dominio del átomo creyó los hombres sin alma y aquí nos pintan los hombres de negro y nos pintan una mujer cuando gesta cuando gesta uno de esos parásitos y ya de ahí por eso dice que Eva fue la madre de toda la humanidad después claro porque llegó ese bicho y lo vamos traspasando de hijos en hijos y de generación en generación y tenemos el demidurgo adentro hay que estirpar el demidurgo hay que sacar el demidurgo hay que quemarlo y la única forma es con el Espíritu Santo por eso mucha Biblia mucha y el Santo Rosario es increíble para eso también ayuno oración Santo Rosario al avance y posición de manos velas y nada de mundo no más mundo no más mundo ni fiestas ni borracheras y que vamos allí que vamos allá nada ahora en adelante usted en su casa en su casa su trabajo sus amigos muy reducidos si hoy va a celebrar la veneridad pues celébrela todo muy lindo ni borracheras ni escándalos ni cosas y cuando usted haga todo muy reservado todo muy bonito todo muy limpio cuídese cuídese no sea que usted se quede bueno sigamos ahí está el demidurgo pintado ahí están los hombres sin alma los hombres sin alma que traen el demidurgo los hombres sin alma que traen el demidurgo se gesta está la parasitación la venida el hijo del hombre y habrá señales en el sol voy terminando y habrá señales en el sol que significa la venida el hijo del hombre señores que antes de que venga la segunda venida de Jesús va a pasar esto y lo van a ver habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejadas a causa del ruido del mar y de las olas a partir del 2020 se empieza a cumplir esto iremos más hacia las penumbras más hacia la oscuridad qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar quieren hacer la tercera guerra mundial usando a Irán en el momento que Irán y oren para que Irán no cierre el estrecho de Hormuz que es una zona muy caliente si Irán cerrara el estrecho de Hormuz aquí ni petróleo y toda la economía del mundo si Irán cerrara el estrecho de Hormuz vamos a no tercera guerra mundial y la quieren hacer en el 2020 si no en el 2021 son dos años que necesitamos la oración de todo el mundo de todo el mundo y hagan por favor también la oración de la Nuestra Señora de todos los pueblos todos los días todos los días porque entre el 2020 van a usar a Irán porque no se usan a todos para que esta esta en el momento en el momento que yo cerrara el estrecho de Hormuz toda la economía se viene para abajo crisis total crisis mundial total toda la economía y naturalmente habría una tercera guerra mundial entonces cuidado 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 mucha oración para que usted sea lámpara en medio de trantas tinieblas necesitamos luz usted es lámpara de luz por favor usted es lámpara de luz una oración suya es lámpara de luz en este momento y de hoy hasta el 2028 orando todo el mundo angustia entre las naciones perplejas acarge el rugido de más de las olas desfalleciendo los hombres los que estén los que no estén subidos en un buen barco tela marinera desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas y señores ustedes van a ver muchas señales en los cielos muchas señales en los cielos van a ver cosas raras en el cielo cosas raras y no crea que eso lo está haciendo Dios eso lo está haciendo los Harp y los Chambriles todas esas luces todas esas descargas eléctricas tormentas luces raras luces que aparecen remolinos que se levantan el agua que va hacia arriba el mar que está haciendo allí luces raras todo eso es Harp Harp señores Harp porque en este momento ellos ya están controlando los cielos y al controlar los cielos quieran doblegar todas las naciones todas las naciones al controlar los cielos y fíjese que desde que apareció la virgen desde que se apareció la virgen en España ella que dijo mañana lloverá en toda España y no solamente lloverá sino también nevará con eso se nutrirá la tierra y no solamente se nutrirá sino también se abonará esas fueron sus palabras y desde ahí no ha faltado la lluvia y al otro día realmente hay nevón casi todo el mundo y fueron lluvias y ríos y semanas recuerdas no ha faltado la lluvia a pesar de todas cuatrocientos mil chanrais que nos echan en aquel día gruñía sobre ella como el bramido del mar ojo que todas esas cosas que van a ver ustedes cuando se levanten y vean una mañana así como morada lila y así como muchas nubes moradas y lilas van a ver el cielo poco a poco con diferentes colores incluso habrá un momento entre el año 2021 y 28 que verán el sol verde cuando empiecen a ver todas estas cosas no las está haciendo Dios es para decir es que ustedes son pecadores ustedes son malos para que ustedes Dios lo abandonó Dios no existe Dios lo abandonó a usted ustedes son pecadores malos pecadores malos Dios los va a castigar pecadores malos eso es lo que ellos quieren que usted crea no está haciendo por el hombre hecho está haciendo por el hombre hecho y Jesús lo sabía que iba a llegar un momento en que iban a coger el control del átomo y el átomo iba a poseer el mundo y al poseer el mundo pues vienen ya los plasmas y todos esos arroyos ¿ves? no ¿para qué? para que la gente se desmaye para que usted pierda la fe para que usted diga no, no Dios me ha abandonado no Dios no lo ha abandonado hay un papá y un mamá y estamos a punto van a ser las 12 de la noche y en el momento que sean las 12 de la noche en ese momento que sean las 12 de la noche saldrán los dos soles saldrá el segundo sol tenemos dos solos y dos lunas volveremos a empatar y se abrirá se abrirá el eje interno del toroide y entonces se abrirán nuestros ojos y llegará el sol de la mañana y ahí ¿qué va a pasar? en aquel día gruñirá sobre ella como el bramido del mar si se mira hacia la tierra he aquí las tinieblas y angustia aún la luz es oscurecida por las nubes esto es algo tenebroso tinieblas tenebroso quiere decir que no está totalmente de noche pero eso será el año 2020 y 2021 en el 2020 empezaremos a entrar a esa penumbra 2021 será bastante así vamos a verlo lo vamos a hacer así por favor sea lámpara si usted sea lámpara si usted se para y es lámpara y usted y la otra y el otro vamos a alumbrar para que no entre esa plenumbra sean luz del mundo ¿qué significa tinieblas? tinieblas es un plural 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 enjambres 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 ignorancia falta general de instrucción o de conocimientos especialmente abstractos o relativos a la moral esas las tinieblas nos están hablando de algo espiritual espiritual ignorancia falta de instrucción o de conocimientos la gente bruta la gente no entiende la gente llena de religión en la cabeza no entiende nada especialmente abstractos o relativos a la moral y un montonón de inmoralidad y perversidad tinieblas infierno lugar al que van las personas que mueran del pecado o sea personas llenas de pecado pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destallarán su luz se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz el sol es la iglesia y la luz es lo que y la luna lo que alumbra en la noche o sea habrá una noche realmente eclipsada la conciencia eclipsada la mente eclipsada esa es la gran regulación desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas ahí está el harp ahí está el harp así el mundo físico forma algoritmos el mundo caótico rompe esos algoritmos y el número y el número espiritual también forma algoritmos el orden la virtud el servicio el amor la compasión hoy yo iba a comprar porque tengo visita a mi casa ¿no? y fui a comprar comida fui a comprar para tenerles para que haya almuerzo para que haya una comida ¿no? y bueno los huevitos mañana les preparo huevitos revueltos cafecitos y yo miraba a todas las personas hoy caminando por primera vez en el supermercado después de lo que el señor me ha revelado y las miraba con compasión las miraba con misericordia oraba todo el tiempo por ellas señor ten misericordia ten misericordia ten misericordia ten misericordia y de verdad que uno empieza a pensar que dentro de poco lo que va a suceder pues mira entonces ¿qué es Maranata? Maranata es así esta la esterea Maranata y una dos tres cuatro cinco esa era Maranata en la Nostronavego de la Virgen que fue al que dio bien y esta estrella esa estrella no es Maranata Maranata sería una dos tres cuatro cinco esta estrella copia a Maranata esta es la estrella del reino de los hombres muy bien así vamos a Maru Perú en Maru Perú son las puertas las leyendas de los incas en Maru Perú dicen que una vez estas puertas estuvieron cerradas y que todos y se crearon en todas las leyendas en todas las leyendas en todo el mundo que las puertas se cierran y que va a volver un momento en que las puertas se van a abrir pues bien a la hora doce a la hora doce la puerta se abrirá de nuevo y entonces escuchen a la hora doce la puerta se abrirá de nuevo y ya finalizo hora siete hora siete dos mil veintitrés hora ocho llaman a la gente subasen al barco estamos en la hora ocho estamos en la hora siete subasen al barco subasen al barco hora nueve hora nueve hora diez la hora once es una hora muy importante porque la hora once nacen los niños del fuego le llaman el reino de los cielos los niños del fuego y quiénes son los niños del fuego hay una parte de la biblia que dice que llegará al fuego y quemará todos los elementos bueno esto es para los tres días de oscuridad y después del aviso y el milagro nadie actúa pues tres días de oscuridad pero la hora del fuego es la hora de los niños del fuego y los niños del fuego son los profetas los niños del fuego son los que enseñan al pueblo los niños del fuego es a través de la palabra dada por el Espíritu Santo desenmascaron las tinieblas desenmascaran las obras de las tinieblas avisan al pueblo desenmascaran entienden el juego ya todo el acertijo lo resuelven ven lo que los otros no ven oyen lo que los otros vean y avisan esa es la hora de los niños del fuego ya donde el fuego quema 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 la impureza quema la impureza esta iglesia es fuego quema la impureza quema la impureza y renueva de nuevo y no estoy hablando de árboles fénix no estoy hablando de cultos al fuego yo no estoy hablando de eso estoy hablando del fuego del Espíritu Santo que renueva para que dé una nueva unción para que entre una nueva unción para que entre conocimiento a la humanidad un conocimiento de que tenemos un papá y un mamá porque lo que te vayan a decir lo que te dicen ellos es que no vale nada que no valemos nada la humanidad es una caquita no vale nada desamparados huérfanos no valemos nada y somos los culpables de todo somos los culpables de todo mentira mentira aquí los culpables son los que tienen el poder arriba los que adoran las tinieblas los que invocan las tinieblas los que invocan las tinieblas para hacer su gran obra esos son los responsables de todo esto los humanos no porque los pueblos cuando dice la Biblia que cuando que cuando un hombre justo gobierna el pueblo se alegra y que cuando un impío gobierna el pueblo gime si ven la diferencia bien entonces la hora once es la hora la hora del fuego de los niños fuego y no son los niños índigos no son los niños índigos los niños índigos son niños endemoniados niños parasitados de los ángelos caídos y los demonios no esta es la hora de los profetas la hora de la unción del santo espíritu en el hombre la hora del despertar la hora de Elías y Enoch que son los dos testigos la hora de que se anuncia la verdad y lo que va a venir a la hora doce y a la hora doce sumen sumen dos mil veintiocho a la hora doce ese día amanece ese día amanece y estamos ya aquí entonces ore para que su familia en el aviso gravandal la transforme quien es el niño dios por eso ponga su niño dios en el pesebre es más si quiere deja el pesebre todo el año armado y su árbol todo el año armado y el próximo diciembre compre un nuevo pesebre y compre un nuevo árbol y regálele ese a alguien ¿eh? sea rebelde el niño dios eres tú están esperando para niños los niños índigos los niños con capacidades psíquicas y vamos a poner niños chips y guinos no eres tú el nacimiento tienes que morir para volver a nacer ¿qué hizo Jesús? tienes que ser un niño tienes que ser un niño para entrar al reino de los cielos lo dijo Jesús eres tú tu alma de nuevo virgen la virgen de nuevo tu alma nace en Cristo Jesús llega el corazón el sol el sol de Cristo Jesús a tu corazón y te iluminas y te iluminas y desechas el mal y sigues por el camino el bien para redención y salvación ese es el niño dios en el pesebre hoy cuando pongas ese niño dios eres tú celebras tu propio nacimiento en Cristo Jesús naturalmente el niño dios es Cristo Jesús celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret de Jesús de Nazaret ¿quién es la virgen? así la virgen todas las manifestaciones de la virgen es el alma de Dios Dios tiene alma y su alma es misericordiosa es santa es inmaculada es pura estamos de nuevo en un universo positivo ya no estamos en dual esa es cuando tú miras a María miras el rostro de tu alma redimida miras el rostro de la compasión y la misericordia de Dios miras el rostro de Dios es nuestra abogada la reina del cielo la reina de la tierra la reina de su universo ella es nuestra abogada es la que trae el niño es la que trae el niño es el alma redimida y María ciertamente seguro que también resucitó es el alma redimida del ser humano esa es María y quién es Jesús quién es Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret era la encarnación de Dios mismo el universo positivo un L de nuevo un L de nuevo los primeros mil años de la humanidad los primeros mil años de la humanidad un L de nuevo en la tierra lleno del Espíritu Santo y recuerden la conferencia pasada que se sincroniza con el corazón ahí es donde se sincroniza ese tienes que convertirte tú en un hermano mayor de nuestro Mesías Jesús el Redentor así Jesús de Nazaret es el Rey del Universo quién se sentará en el trono Satanás o el Rey con su corona quién se sentará aquí el Sagrado Corazón de Jesús quién es el Sagrado Corazón de Jesús tú tú estás ahí se ha enchufado se ha conectado tu corazón el atuido de tu corazón ya lo percibe en el Rey en los Cielos ahí por eso dice el Señor déjame vivir en tu corazón ahí el Sagrado Corazón eres tú el Sagrado Corazón de Jesús es la humanidad porque ellos le dieron a la humanidad un corazón y por eso en los ritos satánicos en la antigüedad y en los ritos satánicos actuales ¿qué sacan? ¿qué extraen de los seres humanos? el corazón para robar el latido y ofrecérselo al demonio y ofrecer ese distole y esa diástole al demonio dame poder dame poder y corazones de bebés y corazones de niños que salen del aborto y déjame el mundo dame poder aquí se tiene que ser un corazón de un niño un niño manso puro misericordioso por eso les invito a que sean muy caritativos ahora en adelante porque cuando llegue el momento de decir muéstrame tus manos ¿a quién ayudaste? muéstrame tus manos están vacías ¿a quién perdonaste? tus manos están vacías ¿a quién le ayudaste a cargar? muéstrame tus manos es el momento de actuar de ser misericordiosos y compasivos y sobre todo muy agradecidos muy agradecidos bien termino Simón Pedro siervo apóstol de Jesucristo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios oigan los Espíritus Santo dicen las naciones el sol que va a venir para el mundo el sol que va a venir para el mundo ese segundo sol que veremos ya que va a venir para el mundo que es nuestra verdadera naturaleza espiritual ese sol que está a punto de venir ese sol se llama el sol de justicia el apóstol Pablo hablaba del el sol de justicia ese sol y les voy a contar algo que el señor me mostró ayer y con esto cierro la conferencia antes de contárselos entonces ya terminamos de leer por la justicia de nuestro Dios y salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra y ahora escuchen lo que dice el apóstol Pedro esto es para ustedes hermanos esto es la navidad este es el concepto de la navidad de la natividad este es el concepto del nacimiento de Jesús en el pesebre gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios que hay aquí en esta iglesia conocimiento de Dios no nos están diciendo conocimiento de las fuerzas oculas nueva era yoga reiki el conocimiento cábala nosotros no están diciendo eso nosotros no están diciendo eso conocimiento del inframundo sacerdotes de Amon me hallan en el inframundo nosotros no están el conocimiento de las tinieblas conocimiento del iceberg conocimiento del nacimiento de la mente como 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 los programamos por medio de la televisión como los programamos por medio de cine como los volvemos bien burregos no se están hablando de eso no se están hablando del papá y la mamá los que crearon el universo y de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Anoche me revelaban la palabra Jesús Cristo. ¿Cómo se escribe la palabra Jesús Cristo en los reinos de los cielos? La palabra Jesús Cristo se escribe de esta manera. Un círculo, un círculo perfecto y por dentro una espiral. Que termina en esa periferia del círculo. O sea, termina en el mismo círculo. ¿Me explico? Bien. Un círculo y el espiral y termina en la línea del círculo. O sea, es sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Algo que hace así. Expande, se contrae. Sístole, diástole. Alguien te diga. Ese es Jesús. Y Cristo es un sol. Jesús Cristo en el reino de los cielos es esto, el círculo, ¿no? El círculo, el círculo que va hacia adentro. Pero es una circunferencia perfecta. Y ahí está. Jesús, Cristo. Y resulta que la palabra Cristo, o sea, el sol de justicia, la palabra Cristo, ese sol en el reino de los cielos significa Dios. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. A partir del 2023 al 2028 habrá un lugar oscuro. Pero tú serás lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte. Y ojo, que aquí está la trampa. Ahí no decía Lucero. El ángel borraba esto. Lucero es Lucifer. Esto lo metieron. Esto es falso. Esto lo metieron. Y el sol de la mañana aparezca en vuestros corazones. Así el Señor anoche me mostraba. Me daba esta visión. Cuando el sol, porque empezará a aparecer, empezará a pasar en Canadá, Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, Suramérica, empezará a aparecer un segundo sol, por segundos, por minutos, ya, hasta que ella se ponga finalmente en Egipto. En ese momento me daban esta visión. Me llevaban allí, me paraban allí. Y en ese momento veía que cuando el sol se asentaba y estaban los dos soles, las pirámides de Egipto desaparecían. Desaparecían, se esfumaban, se difuminaban. Y en ese momento lo entendí. Si nosotros, María dijo, al final el corazón inmaculado, mi corazón inmaculado triunfará. Pero eso puede significar muchas cosas. Si toda la humanidad no lo logra, en la hora donde nadie ya espera, pero las vírgenes están ahí esperando, a las 12 de la noche cierran esa puerta, pero también te dan tus regalos. Aparece ese sol y tendrás que estar preparado espiritualmente, psíquicamente y mentalmente para esa gran luz. Porque indudablemente va a afectar también tu sistema físico. Tienes que prepararte desde ya para estar preparado. Si no lo logramos toda la humanidad, entonces cuando ese Dios, ese sol se establezca en Egipto, las pirámides de Egipto desaparecerán y millones y millones y millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra. Y la siguiente visión que me mostraba el Señor eran orbes. Veía yo orbes y en las orbes, veía, en la orbe, veía esas personas encerradas con gristos de angustia. Los cuerpos pequeñitos, la cara así grande. No he visto esa película, no la he visto, la voy a ver. ¿Ya? ¿Superman? Pues la voy a ver, ahora me lo dices. Y los cuerpos muy grandes y la cara pequeñita. Y lo único que veía era gritando dentro de las orbes. Los recogían en orbes. Y yo miraba esas caras. Y las orbes, las recogían, las recogían, las recogían. Y no es que las orbes se vayan a ir al cielo y se van al espacio. No. Delante de todas nuestras narices, esas orbes. Y ellos en agonía, en angustia. Estaban gritando en esas orbes, pero no se escucha nada. Solamente ves las caras. Y las orbes se irán volviendo pequeñas, pequeñas, pequeñas. Hasta que de esa sístole hay un diástole. Y desaparecerán. Y serán llevados a donde eternamente encerrados en sus propias tinieblas. Y por si nos queda alguna duda, por si queda alguna duda, las pirámides de Egipto desaparecerán. Porque cuando el hombre cayó, pasó exactamente lo mismo. Había dos soles en el cielo. Y un día desapareció un sol y aparecieron las pirámides. Y ahí fue cuando la primera humanidad entendió que estaba en otro sitio. Y por eso todas las culturas esperaban el retorno del sol. No adoraban al sol. Esperaban el retorno del sol. Y todas las culturas. Y el segundo sol se fue cuando el ser humano se dejó tentar por las tinieblas. Han sucedido seis mil años y vamos a volver a empatar. Van a ser las doce de la noche. Esa es la Navidad. El nacimiento del niño Dios. El nacimiento de Jesús de naceré hace dos mil años. Hace dos mil años y dentro de poquito ya las campanas empiezan. Y la hora doce, la hora once es tuya. La hora once es de los niños de la luz. Tu niño, tú vuelves a ser un niño. Porque un niño tiene papá y mamá. Papá y mamá. Y recuerda, tengo un papá y una mamá. Ya, mi papá y mi mamá. Y a ellos clamo, a ellos suplico. Es a la hora once. Y a la hora doce, es la redención del mundo. Y me mostraban lo siguiente también. Que ese sol es posible que no se quede. Eso me lo mostraban hoy cuando iba caminando por la calle. Es posible que no se quede. Puede quedarse un mes, dos o seis meses o un año. Y después, como el reloj sigue girando, el sol se irá. Entonces, la humanidad irá de boca en boca contando el segundo sol hasta los próximos seis mil años. Esto es lo que sucede. Esperemos de verdad que todo este conocimiento lo abargue la humanidad completa. Para que cuando amanezca, cuando llega a amanezca, entonces, por lo menos, sean sacados los que llegaron ahí, los malvados, y toda la humanidad sea redimida. Que tengan una feliz Navidad, hermanos. Que el Señor les bendiga.